. No destila el odio continuo de Jorge Real, llamativa decisión de América Televisión en el regreso de Payares. Desde el lunes de la semana pasada que Moria Kazan está al mando de intrusos, ya que Jorge Real sigue ausente del programa. . Y al parecer, a América Televisión le sirve el papel de la diva en el programa de espectáculos porque, pese a que Adrián Payares regresó, la one sigue al frente. Intrusos tuvo por primera vez en su historia a una mujer a cargo de la conducción. . Moria Kazan fue la elegida para reemplazar a Real, ya que Adrián Payares estuvo unos días de viaje en Disney por el cumpleaños de una de sus hijas. . Ahora, en las redes sociales, hubo una sorpresa para el conductor histórico del programa. . Cabe recordar que desde el lunes de la semana pasada, Moria Kazan se puso al mando de intrusos, el programa insignia de América Televisión en materia de espectáculos. . A muchos les sorprendió la decisión del canal de poner a la diva number one, que tiene su propio programa, incorrectas, por la señal. . . Es que tampoco contaban con Payares para reemplazar a Real, ya que el panelista tenía un viaje programado. . Lo llamativo del asunto es que Adrián Payares regresó este martes al programa. . . . Sin embargo, no fue él el que tuvo la conducción del ciclo, sino que fue Moria Kazan la encargada de dirigir y darle ritmo al ciclo en el que este martes habló, entre otras cosas, del audio de Nicole Neumann y de la reacción de Mika Biciconte. . . . En las redes sociales, desde la cuenta oficial del programa impusieron el hashtag Almohadilla en trusos con Moria. . . Y en varias oportunidades, la etiqueta se convirtió en trending topic, temas del momento o más populares. . . Bien por Moria Kazan, levanta todo programa en el cual participa. . . Sin real, miro intrusos, confesó un usuario en Twitter. . . Otro gran mediodía para Almohadilla en trusos con Moria con picos arriba. . 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 Un periodista viralizó un video de Sol Pérez y Ricardo Centurión. . 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 Es que un periodista dio a conocer un video en donde se ve a Sol Pérez con el futbolista Ricardo Centurión. . . . . . . Ayer en el debut de Los Especialistas del Show , el programa conducido por Marcelo Polino y Mary del Cerro por el 13, Marcelo Tinelli incomodó a Sol Pérez por el rumor que se corre En torno a la relación sentimental que la chica del clima que estará muy pronto en el bailando por un sueño está encarando con Ricardo Centurión. Ayer, Marcelo Tinelli, invitado en el programa que produce la AFLIA su nueva productora puso en apuros a la chica del clima. ¿Le puedo decir algo? Le quedaba bárbara la gorra de Centurión, disparó Marcelo Tinelli en relación con el rumor que indica que la rubia estaría teniendo algún tipo de relación romántica con el exjugador de Boca Juniors. Sorprendida por el comentario del conductor y empresario, Sol pareció bloqueada y se le dibujó una sonrisa. Y ahora, se complicará aún más a la hora de encarar el tema, ya que en las últimas horas se viralizó un video, publicado por el periodista Leo Arias durante la madrugada de este martes. El clip tiene 15 segundos y se los ve a ambos, juntos, en un boliche de la zona de Palermo. Ella aparece con un trago mientras que él, parado a su lado, y charlando. La única que 2. Nicolás Cabré habló de la China Suárez y de la hija que tienen en común. 3. Nicolás Cabré se hizo famoso siendo, prácticamente, un niño, cuando integraba uno de los primeros programas infantiles de Flavia Palmier y pronto demostró que tenía todo lo necesario para triunfar en cine, teatro y televisión. 4. Nicolás Cabré. De hecho, en una carrera muy rápida para alguien tan pero tan joven, no se privó de nada, ni de trabajar con primerísimas figuras ni de tener mega éxitos en la pantalla de Canal 13, donde Adrián Suárez le dio muchísimas oportunidades. 5. Sin embargo, más allá de lo material, el joven no pierde de vista lo que realmente importa, por eso festejó junto a Eugenia Lachina Suárez, el cumpleaños de la hija que tuvieron, la encantadora Rufina. 6. El actor habló con el cronista de Los Ángeles de la Mañana y fue contundente, feliz, festejando con mi hija, con los compañeritos de colegio, bien, felicit cuando tenés un hijo te cambia todo, la perspectiva pasa a ser otra, dejas de ser el ombligo del mundo, hay alguien que es muchísimo más importante que vos, 7. La única que tiene que estar bien es Rufi y es la prioridad es Rufi y su bienestar. 7. Por su parte, Benjamín Vicuña, actual pareja de la China Cotó, así tiene que ser. 8. El ave un gran Año 8. Vista de Coro 10. De esta сюда en P青a 10. La Umbuds de la Mañana 10. La Mañana 20. La Mañana